Un día el hombre que amo Me cita en hora inusual Acudo a su lado igual pero nada, le reclamo Si me regalan un ramo de rosas una mañana Aunque sea en hora temprana lo recibo agradecida Le sonrío a la vida que mira por la ventana Y cuando un hijo me llama aunque me acueste recién Yo voy en un santiamena socorrerlo en la cama Si un mendigo me reclama en busca de calidad No miro sexo en edad Y voy un pan a buscarle Tratando de mitigar el hambre y la soledad Si un alumno me precisa porque no entiende una frase Fuera de la hora de clase Ayudarlo es mi premisa Voy a su lado deprisa Más entusiasmo demuestra Y su cariño me muestra y trabaja con cautela Dentro, fuera de la escuela No dejo de ser maestra Si un pajarito temprano con su trino me despierta Como siempre estoy alerta a su campo No será en vano Pongo una amiga En mi mano le doy de comer a diario Cuando subo a un escenario Nunca la hora miré Y saben todo por qué El amor no tiene horario Por aquí Un tema que también está inscribido en nuestro nuevo CD que se llama Sin tiempo Bueno, ahora para despedirme de la parte individual Esto cuenta una historia Que tiene mucha importancia para mí Corrí el año 90 Yo comencé Como ya la mayoría sabe A improvisar desde muy niña De la mano de mi padre Y junto a otra muchacha rayadora Susana Vientri Velasco Que partió de la vida a los 36 años En el Clomas de Salomón Que lo llevamos a conocer Salomón Ahora en las calles de Salomón Y en el nombre Se va a hacer la fiesta de los parajes durables Se lo va a tener que ir Ahí en Salomón Un paraje campesino distante 10 kilómetros de Dolores Y había un club donde iban todos los calladores Ahí, cuando yo tenía 10 Y él tenía 18 Fallé con el banco a Juan Carlos Barria Con el Indio Bares Fue el Tonfierre Con los hermanos Lagos Y muchas veces con Susana Velasco Primera vez de dos mujeres Fallaban juntas que se conozcan Después Ingresé al secundario Me dediqué a estudiar A la docencia Que nunca deja uno esto De ser falladora Porque el que nací El que estudió de abogado El que estudió El que ejerce distintas profesiones Aunque haga un parate Siempre es No deja de ser médico Porque no ejerce Dejé de viajar De presentarme en escenario Pero siempre en las escuelas En las fiestas familiares Yo trabajé mucho en escuelas rurales En las estancias Y eso Seguí improvisando Pero No abocada Solo a esto Porque Bueno Tenía que cumplir Con la docencia No me podía acostar A las cuatro de la mañana Si me tenía que levantar A las seis A las dos días Para ir a la escuela Viajé mucho a dedos Salimos como tantas Salíamos muy temprano Para poder llegar Corrí el año 90 Y mis tíos Mis tíos Cumplían sus bodas de oro Y los festejaban En el Club Lomas de Salomón Ahí me encuentro Con Pablo Gallastelli Que tenía 18 años Estaba estudiando Abogacía en La Plata Me invita a hacer una payala Y le digo Pablo hace mucho Que no subo A un escenario Con tanta gente Había muchos invitados Que eran sus bodas de oro Bueno Me convenció Incluso había gente Que me había visto Cuando yo era niña Hacía 30 años también Que yo había hecho Mis primeras payadas Ahí Pablo me invita A hacer una payada Él creyó Que yo tenía Posiciones A lo mejor Mucho amor No talento Para ofrecer Bueno Y de a poco Retomé con continuidad Hasta ahora Y nunca me hubiera imaginado Que este arte Que me hubiera llevado Acá A mí no está lejos A conocer Tanta gente Tantos lugares Que hubiese sido Imposible Haberlo hecho Hubiese sido docente Se llama Cuenta un poco Se llama Una primavera Vamos a hacer De la reforma La primavera lucía Un bello traje de flores Y destellos de colores A la tarde A la tarde la vestía El amor llegó ese día A tener un gran decoro Como un divino tesoro Ahí festejaban los míos Porque cumplían mis líos Sus ansiadas bodas de oro Y con la misma inquietud Que en antiguas primaveras Realizaba mis primeras Falladas de juventud Pablo tuvo la virtud De invitarme a un contrapunto Convencerme fue el asunto De retomar el camino Fue el asado Fue el destino Todavía me pregunto Si fue Pablo un joven mozo El de avanzado progreso Liberó mi canto preso Tan solo por generoso Gran ser humano virtuoso Algunos se molestaron Los mismos que me negaron Por sacarme de la sombra A él la dignidad lo nombra Y a mí nunca me callaron Treinta años también hacía De esa inédita experiencia Cuando ayer mi adolescencia Dejé mi primer poesía Qué coincidencia la verdad Qué recuerdos, qué momentos Despertaron sentimientos El mismo club que en otrora Me bautizó payadora El Papa Carlos Barrientos Yo le agradezco a la vida Y a la gente que comparte No sé si yo elegí el arte O si he sido una elegida A continuarte con vida Sobre esta huella sonora Con cada hijo que atesora Este canto repentino Hasta el final del camino Cantará la Paya 2 ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días!